Tenemos que ser serios, y ser serios es ponernos de acuerdo. Si nosotros no queremos una empresa que arroje pérdidas, entonces esa empresa tiene que considerar todos los costos cuando evalúa los precios de su producto. La empresa todavía no terminó el análisis. Yo creo que hay una cantidad de medidas que ya se tomaron, y una de ellas es revisar la paramétrica cada tres meses. Entonces, revisar es revisar, no es revisar para bajar o para no aumentar o para aumentar, es revisar y analizar con seriedad. Nosotros todavía no tenemos el análisis de ANCAP, cuando lo tengamos lo analizaremos con toda la premura y la seriedad del caso, pero los uruguayos tenemos que sincerarnos del tema, ¿no? ¿Sería momento también de analizar, por ejemplo, ese subsidio que se le da al transporte? ¿Por qué no? Hay que analizar todos los subsidios. Todos los subsidios. Gracias. 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 Gracias.